La bella y legendaria ciudad del Zaguaral de Chojo a Sonora Viene a delentarnos, ah pegadito Vasconcove, ¿cierto? Viene a delentarnos con una bella melodía Que le trae sus bonitos recuerdos Para ello La Palma La Palma Dedicada para toda la familia Márquez Valenzuela Aquí traigo un pensamiento Que me agobia y que me mata Recordando de la ingrata Que trató De abandonarme No quisiera Ni acordarme De esa ingrata Y cruel mujer Que siendo yo en su credencia No me supo responder Yo le traigo un día a la Palma Que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correo Cuando suspiro de la Palma Pobrecita de la Palma Con el sol Con el sol Que me gritó A mi tema Ay, quita mi alma Cuando tú le dices que no Yo le traigo un día a la Palma Yo le traigo un día a la Palma En el sol En el floreo Pa' mandarle por correo Cuatro suspiros de la alma Pobrecita de la Palma Pobrecita de la Palma Gracias Aquí traigo un sentimiento Que me agobia Y que me mata De acordarme De esa ingrata Que trató De abandonarme No quisiera Ni acordarme De esa ingrata Y cruel mujer Que siendo yo Su carencia No me supo corresponder Yo le pregunté a la Palma Que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correo Cuatro suspiros del alma Pobrecita de la Palma Con el sol Se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no Va pa' la maestra Virginia Moreno Sarmiento Que en paz descansa ¡Ea! En el mar está una palma Con las ramas Hasta el suelo ¿Dónde se van a llorar Los que no encuentran Tendrán consuelo Tendrán consuelo Pobrecita de la Palma Con el sol Con el sol Se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no A ti traigo un sentimiento Que me agobia y que me mata De acordarme de esa ingraza Que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme De esa ingraza Y de esa mujer Que siento yo Su querer Ya no me supo corresponder En el mar está una palma Con las ramas Hasta el suelo ¿Dónde se van a llorar Los que no encuentran Consuelo Pobrecita de la Palma Con el sol Se marchitó Y así se marchitó mi alma Cuando tú le dices que no Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el florero Va a mandarle por el correo Cuatro suspiror del alma Pobrecita de la palma Con el sol Con el sol Se amanecidó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices Que no Con el sol Con el sol Con el sol Se marchita mi alma Con el sol Se marchita mi alma